Me llaman el aventurero, me cuentan que soy mujeriego Me dicen que soy un bandido, que voy por el mundo perdido Pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que soy el primero Todo mi amor yo te he enterrado, y que también soy correspondido Aventurero y mujeriego, alzame ya Todas las mujeres, pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que soy el primero Todo mi amor yo te he enterrado, y que también soy correspondido ¡Gracias!